Con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI se ha planteado avanzar en un estudio que permita confirmar la viabilidad de la recuperación de la vía férrea desde y hacia Buenaventura y reactivar ese sistema de transporte que a diferencia de Colombia ha sido muy bien aprovechado en otros países. Lo que se plantea inicialmente en el estudio de prefactibilidad es sacar la línea férrea del casco urbano, hacer un intercambiador férreo a la altura del gallinero aproximadamente y la línea férrea entraría por el costado norte llegando hacia el puerto de Aguadulce. Se plantea que el intercambiador que queda en el gallinero, los puertos que quedan en la zona urbana por carretera carguen en esa zona. Los terminales marítimos ubicados en la zona urbana tendrían que igualmente hacer una inversión para el traslado de la mercancía hasta el punto que se determine para el inicio del recorrido del tren del Pacífico, que, de acuerdo con la promesa del gobierno nacional, es garantizar una conexión férrea con el centro del país y los puertos ubicados en la costa caribe, porque para el tren elevado no hay tiempo, ni presupuesto, ni diseños. Por cuestiones de, digamos, de logística, por el tipo de trenes que se van a utilizar, que son trenes de alta velocidad, velocidad de aproximadamente 80 kilómetros por hora, digamos, la ampliación de los ejes implica unas pendientes mucho menores. Entonces, el trazado que se está planteando no entraría directamente por la línea que existe, sino que habría un nuevo trazado. Se plantea que la línea férrea, que en este momento está en uso, quede manejada por las comunidades de manera turística y lo que estamos buscando es que la ANI, o quien haga sus besos, o quien desarrolle el proyecto, le haga mantenimiento, pero que sea administrado directamente por las comunidades para turismo. La intención de reactivar el tren, sin incluir la zona urbana, deja tranquila a varias familias, pues son muchos los tramos en donde la vía férrea es historia, y además, se han edificado amplias construcciones que para nada son acordes con la distancia reglamentaria para el movimiento del tren.